Muy contento, por demás cumplí a las expectativas un encuentro con más de 5.000 compañeros en Tandil en el cual participé en la comisión de debate de actualidad del pensamiento nacional que estaba integrada por gente muy importante en nuestro partido político, en el justicialismo a nivel nacional se encontraban, para mencionar algunos de los presentes en la mesa de debate la diputada Fernanda Raberta, el diputado José Otavis, el diputado Carlos Kunkel el diputado Díaz Bancalari, el diputado Erick Calcaño, Ila Regui y la verdad es que un orgullo que quien coordinaba esa mesa con tantos referentes políticos importantes a nivel nacional era nuestro intendente municipal Jorge Paredi y después en el acto de cierre muy motivador y muy lindo escuchar la palabra tanto de referentes nacionales como son nuestros gobernadores, el gobernador Gioja, el gobernador Urribarri, el gobernador Scioli y el presidente del PJ a nivel nacional que es el gobernador de Jujuy y Fellner la verdad es que muy contentos de ver que está viva esa energía que cada día hay más jóvenes que se inclinan a participar en política en nuestro movimiento nacional que es el justicialismo y bueno, muy contentos de asistir a una jornada que considero fue histórica con esta reunión se puede deslumbrar más o menos para el año que viene los candidatos o tener una línea de pensamiento justamente para encontrar a ese candidato que sea a nivel nacional y a nivel local Sí, la verdad es que nosotros creemos que en el justicialismo hay grandes cuadros políticos y que todos los que representan nuestra ideología hoy por hoy se encontraban en este congreso a excepción de Florencio Randazzo que no pudo asistir y Aníbal Fernández que tampoco pudieron asistir pero que también están dentro de esta ideología política creo que la mayoría de los referentes políticos de nuestro espacio estaban ahí y bueno, la verdad es que con el tiempo se irán definiendo ya quienes serán quienes nos representen y muy confiados y propugnando luchar por la unidad del justicialismo que consideramos importante para no perder lo que se ha conquistado, los logros y para cambiar y mejorar aquello en lo que se haya fallado o que todavía falte ¿Cómo pensás, opinión personal, que Randazzo fue un candidato firme para el 2015? El espacio tiene muchos candidatos, como te decía, tanto Daniel Scioli como Río Barri como distintos cuadros políticos importantes que se sienten con derecho de querer ser de querer ir en las listas y de representar al resto de los compañeros pero bueno, esto lo irá definiendo el tiempo y será en definitiva el voto de la gente a través de las PASO y quien decida cuál va a ser de los candidatos que más represente al espacio político para después sí afrontar la contienda electoral más fuerte con el resto de las ideologías políticas. ¿Se puede justamente haber algunas uniones o no? Nosotros a la redacción nos llegó una foto justamente vos con Abarro y con Marquínez. Sí, en ese caso la verdad es que son ideologías políticas diferentes. Yo vi la nota por internet, me llamó la atención que se haya levantado esa nota porque la verdad es que nosotros somos de ideologías políticas diferentes que combinamos en una misma reunión que fue la fiesta de la familia realizada por la cooperadora de la Escuela 21 de Mar de Cóbulo a la cual asistimos justo era el cumpleaños del concejal Navarro y lo fuimos a saludar con Marquínez y bueno, se dio el sacar esa foto pero la verdad es que nosotros tenemos un buen trato, tratamos de proponer un buen trato y un buen diálogo entre todos los concejales porque en definitiva les sirve más a la sociedad que nosotros dialoguemos y consensuemos que estemos todo el día peleando como gatos y perros buscando el egoísmo político partidario más que las soluciones para la gente. Pero en ese sentido la verdad es que no hay ningún tipo de acuerdo político por lo menos de mi parte, nosotros estamos firmes en este proyecto del justicialismo de Mar Chiquita y la verdad es que tanto Mariano Marquín está dentro de Faunen que es el radicalismo y otros aliados y Javier está en el Frente Renovador que responde a Sergio Massa que es una persona que ha dejado este proyecto político. Así que en ese sentido creemos que es un buen ejemplo y que es una responsabilidad política que tenemos nosotros la de tener buen diálogo y buena relación, pero cada uno con sus convicciones. ¿Cómo ven ustedes o capaz que plantearon en la reunión a esas personas que dejaron este proyecto a volcarse a otros? La verdad es que cada uno tiene libertad de hacer lo que quiere y de pertenecer o no pertenecer. Nosotros consideramos que este proyecto es el que devolvió la credibilidad a la política que tan perdida estaba después de la década de los 90 y que volcó a que miles de personas nuevamente estén en política y que además trajo logros muy importantes a la Argentina, tanto como la Asignación Universal por Hijo, como el Procrear, como la moratoria jubilatoria, ahora con los nuevos jubilados que se vuelve a relanzar y demás medidas y que la verdad es que creemos que quienes tal vez por oportunismo político han abandonado el proyecto tienen el derecho pero no están más dentro de nuestro espacio.